Discord ha implementado nuevos formatos de texto. Ahora puedes habilitar una interfaz secreta para dispositivos móviles que se ve fenomenal. Y además debes aprovechar la nueva pestaña de favoritos que permite crear un servidor especial con tus canales favoritos. Y lo mejor de todo es que son de distintos servidores. Ahora puedes enviar mensajes de voz, usar el panel de sonidos y enviar archivos más grandes. Ponte cómodo y acompáñame a ver estas características. Comenzamos con el panel de sonidos. Esta característica está disponible en la mayoría de los servidores y consta de lo siguiente. Un nuevo botón que permitirá reproducir sonidos con una breve duración. Junto con esto si deseamos prohibir o limitar su uso vemos nuevos permisos. Usar panel de sonidos y usar sonidos externos. Que se aplica tanto para la configuración de roles y los canales de voz del servidor. Lo mismo se aplica a la opción de enviar mensajes de voz teniendo un nuevo permiso. Actualmente solo es posible enviarlo desde el teléfono, en mensajes privados y en servidores con una cantidad menor a 200 miembros. Sin embargo solo es cuestión de tiempo para tenerlo en todos los servidores y poder utilizarlo desde la PC. Ahora hablamos de los archivos. Antes si querías enviar una imagen o compartir un video solo podías hacerlo si el tamaño era igual o menor a 8 megas. De caso contrario te veías obligado a comprar una suscripción a Nitro, comprimir la imagen o compartir un enlace en YouTube. Ahora este límite es de 25 MB. Esto la verdad que brinda muchas posibilidades y sin necesidad de Nitro. En cuanto a los formatos de texto están siendo implementados gradualmente para todos los servidores de Discord. Y sirven tanto para los mensajes embed como para los normales. Para comenzar simplemente escribe un hashtag, deja un espacio y completa con alguna palabra o frase para crear un tamaño de fuente más grande. Esto puede ser útil para un título quizás o para destacar lo más importante en un mensaje. Si repetimos el proceso agregando otro símbolo más, es decir dos hashtags, dejamos lo que es un espacio y escribimos el texto vamos a ver una pequeña disminución del tamaño. Lo cual es útil para un subtítulo. Finalmente con el uso de tres hashtags, creamos un formato en negrita mucho más resaltado y llamativo que el tradicional. Hipervínculo. Esto existía desde hace tiempo solo que para bots o mensajes embed. Ahora lo podemos aplicar. Debes utilizar dos corchetes, escribir dentro una palabra o frase, luego escribís dos paréntesis y colocás adentro lo que es el enlace. Por un lado el texto y por el otro lado lo que es el enlace. De esta manera tenemos un texto que sirve para dirigir a personas a páginas determinadas como pueden ser redes sociales o si querés enviar a lo que es un canal o mensaje de Discord. Podemos crear una lista de ítems o puntos colocando lo que es el signo de estrella o asterisco. También combinar estos formatos en un solo mensaje. Por otra parte no está de más decir que existen los marcadores de tiempo. Un formato que permite crear un mensaje resaltando una fecha y hora en específico. ¿Recuerdas a Clide? Ese pequeño robot que aparecía en muy pocas ocasiones. Ahora lo vas a ver más presente en algunos servidores. Porque gradualmente están implementando una característica con inteligencia artificial. Algo parecido a ChatGPT. Que si no lo conoces simplemente debes escribir y recibes una respuesta por su parte. En este caso la IA de Clide responde y estará encantado de ayudarte con las dudas que tengas en Discord. Y también cuenta con un permiso para habilitarlo o no. Para habilitar la nueva interfaz de Discord en dispositivos móviles. Vaya a cualquier canal de texto. Busque y envíe el siguiente emoji. Y luego presiónalo para mostrar el mensaje de información. Mantenga presionado sobre el icono del emoji. De este modo activamos la nueva interfaz de Discord. ¿Y qué tiene de especial esto? Si deslizamos comenzamos a notar cambios en la apariencia. Por ejemplo, como están conformados los canales del servidor. Se ven emojis resaltados. Y lo más evidente en la parte inferior una lista de servidores. Esto sirve para una mejor navegación. Por ejemplo de derecha a izquierda o viceversa. Pero también podemos hacer lo contrario. De abajo hacia arriba. De este modo vemos una lista de los servidores. Y lo mejor de todo es que podemos cambiar una vista en modo cuadrícula. Es decir, ver los servidores de otra manera. Si por alguna razón deseas mejorar el rendimiento o volver a una versión anterior. Presiona sobre su logo. Luego apariencia. Para lo que es el rendimiento te recomiendo habilitar el modo compacto. Y si aún así no te convence. Para desactivar esta opción todavía no lo hagas. Porque es importante para la siguiente característica. Tenés que presionar sobre mostrar nuevo. Y así de fácil volvés a la versión antigua. Ahora vamos con la pestaña de favoritos. Para habilitar esta opción. Necesitas la versión que te mostré. Y ubicar aquellos canales que son de tu interés. Por ejemplo si hablamos de .core. Que por cierto la invitación de este servidor está en la descripción de este video. Y deberías unirte para no perderte de las nuevas actualizaciones de Discord. Bien, a mi me gusta el canal de conversación. Porque es donde saludo a los nuevos integrantes. Y el de asistencia para ayudar en diversas ocasiones. Mantenemos presionado sobre nuestro canal favorito. Y le damos a la opción añadir mensajes. Después de un tiempo en la versión de escritorio vamos a ver un icono nuevo. Con esos canales marcados. Podemos crear categorías y organizar según nuestro grado de interés. Discord ha realizado mejoras significativas en su aplicación. Haciéndola más fácil y atractiva de usar. Estas nuevas características ofrecen una experiencia profunda dentro de la aplicación. Por lo tanto me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Y si quieres estar al día de las últimas actualizaciones de Discord. Asegúrate de suscribirte al canal. Y también mira estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.